¿Qué es la Comisaría Sexta de Avellaneda? Estamos con el titular de la Comisaría Sexta de Avellaneda, Javier Cafarena, en lo que son los monoblocs que se conocen en el lugar como Villa Argentina, un lugar que nosotros hemos tenido muchos reclamos de los vecinos respecto de que sería un punto de donde saldría gente a cometer delitos, donde se vende droga, y en base a eso la policía ha estado trabajando. Hoy han realizado una serie de allanamientos con resultado positivo, con lo cual queríamos que nos dé su opinión del procedimiento que realizaron hoy. Bueno, esto se solicitaron a través de denuncias anónimas de los vecinos de acá del barrio, donde referían que se estaba llevando a cabo la comercialización de estupacientes en varios departamentos de acá, la denominada Villa Argentina, o Nueva Argentina, como se la conoce, y a raíz de eso se estaban pasacionando varios robos. Se procedió a iniciar una investigación con la intervención de la unidad funcional 1 descentralizada Avellaneda, y el juzgado de garantía número 10, donde después de realizar las investigaciones pertinentes, y habiendo efectivizado la comercialización, se comprobó que varias personas del sexo masculino y femenino mayor de edad estaban llevando a cabo la comercialización de estupefacientes. Se procedió a solicitar las órdenes de allanamiento correspondientes, y en el día de la fecha se dio cumplimiento a dichas medidas judiciales, donde se logró un secuestro de casi 500 gramos de marihuana, una escopeta, cariúne 12, un arma calibre 40, raza Thunder con pedido de secuestro del mes de marzo, acá de Avellaneda, o robo, y una pistola 380, la cual esas dos últimas armas, al momento de derrumpir en el domicilio, el morador de la vivienda, las arroja por una ventana y caen en un domicilio contiguo acá al fondo, donde da un patio de una vivienda, donde el condicional de la Fiscalía se procede a la incautación de dichos elementos. Para que hay mucha gente que por ahí no conoce sobre armas. Estamos hablando, cuando decimos una pistola calibre 40, de un arma de guerra, de un arma que tiene un gran poder de fuego. Sí, seguramente. Es más, los proyectiles que se han incautado, varios de esos proyectiles son los denominados mata policía, tienen un poder de fuego muy poderoso, y por lo cual está en poder de estas personas que por suerte se pudo desarticular esta banda que lideraba acá en este barrio. Digamos que esos proyectiles, mata policía, como bien mencionaba, tienen una cubierta de teflón que hace que atraviese los chalecos y los blindajes de los móviles. Atraviesan los chalecos antibalas y los blindajes de los patrulleros que proceden tanto en puertas como en los parabrisas de los móviles. Por eso era importante el resultado del procedimiento. Por eso vemos que lleva la cinta de luto. Han asesinado hace días a un policía de Canavellaneda, con lo cual este tipo de procedimientos policiales son no solo exitosos, sino que van a traer tranquilidad a los vecinos. Seguramente, lamentablemente, antes de ayer varios delincuentes abatidos en la quemarropa a un compañero y se está trabajando en el tema también. Pero bueno, siempre uno se lamenta la muerte de un camarada y a uno le da satisfacción desarticular este tipo de bandas que se crean porque arruinan a la sociedad y cualquier persona por consumir alguna sustancia estupefaciente después bajo los efectos de esas drogas salen y cometen cualquier tipo de delito. Los felicitamos como periodistas, como ciudadanos. Esto demuestra que ustedes están tan vulnerables como la sociedad, que no son ajenos y que comprenden el reclamo de la gente, con lo cual esperamos que los vecinos sigan colaborando como han colaborado con ustedes en esta investigación. Ojalá que así sea, porque si no hay un líder entre los vecinos o si la policía, esto no se puede determinar y vamos a seguir compartiendo con el fin que venimos desde hace tres meses que me hice cargo de la Comisaría de Llanera Sexta con el fin de poder desarticular todo tipo de bandas que se creen en esta zona. Muchas gracias.